En el nombre del Hijo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, hoy nos celebramos el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, el Cuerpo de Cristo. Sabemos que es un día muy importante para nosotros, tanto anhelamos la Eucaristía. En ese momento ponemos la presencia de Dios, la presencia de Santísima Terminidad. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra, audición. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso rego a Santa María, a Santa Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí y ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tengamos el mejor de nosotros, perdone los pecados y nos llegue a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, que amen Señor. Por tu inmensa gloria te la damos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, abdene nuestra súplica, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el gloria de Tu pasión, concedernos a generar de tal modo dos sagrados misterios de Tu cuerpo y de Tu sangre, experimentemos continuamente nosotros el fruto de Tu redención. Tú que vienes a reinas, con el Padre y la unidad del Espíritu Santo, y eres vivo por los cien de los hijos. Lectura del libro del Deuteronomio En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo, Recuerda el camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer estos cuarenta años por el desierto para afligirte, para ponerte a prueba y conocer si ibas a guardar sus mandamientos o no. Él te afligió, haciéndote pasar hambre, y después te alimentó con el maná que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que no sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. No sea que te olvides del Señor, tu Dios, que te sacó de Egipto y de la esclavitud, que se hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, lleno de serpientes y alacranes, y que en una tierra árida hizo brotar para ti agua de la roca más dura, y que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres. Palabra de Dios Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje de la tierra y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor Jerusalén Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel, con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos comemos del mismo pan. Palabra de Dios Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jesucristo Eres, señores, queクfronté a ustedes. con tu Espíritu, la actitud de Santa Virgen según San Juan, gloria a ti Señor, en aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, yo soy el pan de mío que ha bajado del cielo, el que coma este pan vivirá para siempre y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del hijo del hombre y no beben su sangre no podrá tener vida a los pies, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Ha sido un tiempo de mucha tristeza para pues todo el mundo, muchos que se sienten muy aislados, ¿verdad? Los que se sienten aislados de toda la humanidad versus su familia. He visto unos casos en las cuales que una abuelita no puede ver a sus nietos, no puede ver a sus hijos, a sus nietos que van a la escuela, está aislada, está ya en una casa de ancianos y no puede salir y está solo. No conoce a nadie. Por teléfono habla, puede. Por FaceTime, si lo entiende, manejar, si. Pero es una cosa hablar por teléfono y pues ok, que bien escuchar la voz, nos encanta. La voz es algo bonita, la voz humana es bonita. Por eso nos encanta escuchar tantas canciones. miramos películas, tantas palabras, canciones, películas, que más obras. Cuando leemos, leemos palabras y cuando alguien lo lee, no sale claro, hasta mejor. Pero cuando es FaceTime o Zoom, Whatsapp, no sé si tenga, pero House Martin, también vemos la cara. No solamente una voz, es hasta mejor, la voz y la cara. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo la persona con su cara? Es este lenguaje corporal, la está hasta mejor. Porque la cara humana es bonita. ¿Verdad? No digas, mi esposa no. No, claro. La cara humana es bonita. la sonrisa, la sonrisa, la sonrisa bonita. La risa también bonita. Los ojos, la nariz, las orejas, las cejas, la frente, todo, los dientes, los dientes. si son blancos a veces son amarillos por eso hay que ser fiar los dientes cada día, mañana y en la tarde pero digo hermanos que la cara o mamá es bonita, la voz también pero hazte mejor cuando puede estar en la presencia del cuerpo no solamente la voz no solamente ver por internet sino estar en la presencia ¿por qué es mejor? ¿por qué? lo que veo yo es mira hermanos, existimos en el cuerpo y el alma somos compuestos de los dos no somos solamente alma que algunos quieren decir ah pues el cuerpo nada más es una jaula para el alma el cuerpo nada más es jaula para el alma digo que no el cuerpo es bueno también y que se sea alma mucho mejor porque está alto y puede conectar con Dios mira, el cuerpo también debe depender de Dios la presencia de Jesús y subir a cabo cada día ese es el mensaje que Jesús nos está dando hoy entonces el cuerpo no es malo hacemos cosas malas con el cuerpo pero también a la vez lo hacemos con el alma con la mente pero también hacemos muchas cosas buenas creamos nueva vida con el cuerpo alimentamos con el cuerpo cantamos con el cuerpo con la boca el cuerpo es bonito y no solamente es luchar del cuerpo o recordar del cuerpo sino estar en la presencia corporal por eso hermanos cuando tenemos un funeral claro tenemos el cuerpo con nosotros en la iglesia después lo ponemos en la tierra porque el cuerpo es algo sagrado no se pone en cualquier lugar sino en un cementerio no se queda en la casa no se queda allá en la calle no, no se va en la tierra es algo sagrado hermano le digo todo, todo eso porque hoy es el cuerpo y sangre de Cristo es la Santísima Trinidad el domingo después de la Santísima Trinidad veneramos el cuerpo de Cristo usualmente hay procesiones hoy como saben yo me acuerdo que hace muchos años cuando fui a Guatemala hicimos esa procesión bien grandota allá en la ciudad que es Artenango ya la tuvo y creo que miles de personas miles de personas con el cuerpo de Cristo aquí con el Santísimo Sacrimiento procesando con el Sacerdote por las calles y ese pueblo digo Jesús ha venido en cuerpo y alma porque somos nosotros igual cuerpo y alma Él nos quiere reventar entonces con su cuerpo con su sangre con su alma también con su divinidad ha sido un tiempo difícil de mucha tristeza aislamiento también porque estamos hablados de personas y de la presencia corporal de Dios en la amnistía y los demás sacramentos que no queremos nada de eso Dios no lo quiere lo ha permitido pero no lo quiere hay que ver sus voluntades claro en eso pero también hay que ver mi anhelo mi deseo para el cuerpo de Cristo porque lo tengo porque el cuerpo de Cristo es bonito es sagrado la sagrada comunión algo que debo siempre anhelar siempre querer en este tiempo más que nunca Jesús ha venido entonces espero que hayan apuntado para la misa el domingo si puede no se que hay tal capacidad pero ojalá que pronto podamos estar todos juntos el que quiera venir que vengan cuando sea esa fecha no se por eso digo seguimos rezando seguimos en comunión con las oraciones pero si estamos esperando un tiempo que va a venir no se cuando pero va a venir no solamente la voz no solamente la cara por internet sino el cuerpo de Cristo en si ese día ya pronto hermanos creeremos también en siempre el cielo cuando vamos a estar siempre presente ante el cuerpo y sangre de Jesús en el cielo la santísima eternidad hermanos ponemos la presencia de Dios para celebrar esta misa y anhelando la comunidad creo en un solo Dios Padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo y único de Dios nací del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado lo creado de la misma naturaleza del Padre porque todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos y todos y del acto padeció y fue sepultado y resucitó en tercer día según esas virturas y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo andrá con gloria para buscar vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo reciba la misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y cristólica confieso que hago un solo batismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén que hermanos vamos a unernos la presencia de Dios para pedirle todo en su corazón Señor nuestra respuesta será Señor escucha nuestra oración Señor escucha nuestra oración por los que sirven por medio de nuestro ministerio de San Vicente de Apol a la luz del día y a todos los dispensarios de alimentos y cocinas por los que tienen hambre y reciben este regalo de sustento por los que generosamente proveen alimentos para distribuir oremos al Señor Señor escucha nuestra oración por nuestro país y por el mundo entero por las víctimas de la pandemia del coronavirus del racismo de la violencia y de los saqueos los desastres naturales y todas las tragedias que afligen al mundo para que elijamos todos nosotros llevar frutos de una paz duradera un entendimiento mutuo y un respeto genuino oremos al Señor Señor escucha nuestra oración por los ministros de Eucaristía de la parroquia de Seymaco que anhelan regresar a su ministerio y por los que aún no pueden venir a nuestra mesa eucarística por todos los ministros del cuidado pastoral quienes llevan la Eucaristía a compañía de los enfermos a las familias que nutren los corazones y espíritus del uno al otro oremos al Señor Señor escucha la oración por los que cultivan producen y distribuyen alimentos para toda la gente por leyes políticas y prácticas que mejoren y no que agoten nuestros recursos y alimentos por los muchos que pasan hambre y sed en el mundo de hoy oremos al Señor Señor escucha nuestra oración por los que sean y por todos los que han fallecido esta semana por un gozo eterno en el banquete celestial oremos al Señor 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 escucha muchas gracias Padre bueno de bondad danos confianza en tu hijo en su cuerpo y su sangre y su alma y su vida te lo pedimos todo por Dios lo pedimos y su Bendito sea Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del mundo, que recibimos en tu generosidad a la que presentamos, Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre Señor. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del mundo, que recibimos en tu generosidad a la que presentamos, Él será para nosotros, pan de vida, salvación. Bendito seas por siempre Señor. Bendito sea Señor. Bendito sea Señor. Bendito sea Señor nuestro, el cual en la última cena de nuestros apóstoles, para perpetuarle el memorial salvífico de la cruz, se ofreció a ti como cordero inmaculado, y tú lo aceptaste como sacrificio de alabanza perfecta. Con este venerable sacramento, alimenta, se santifica a tus fieles, para que la familia humana que avinda un mismo mundo, una misma fe, la divine, y un mismo amor, la una. Así pues, nos acercamos, nos acercamos a la mesa de tan admirable sacramento, para que colmados por la dulzura de tu gracia, lleguemos a ser imagen de la hermónica, de posura celestial. Por eso, todas las criaturas en el cielo y en la tierra, te adoran cantando un cántico nuevo, y también nosotros, con la multitud de los ángeles, te clamamos por siempre diciendo, Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos de estar en el cielo y en la tierra de tu gloria, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Santo, obedece verdad, Padre, y con razón te la aman todas las criaturas, ya que con la fuerza del Espíritu Santo, las vidas santificas todo, y congregas en tu pueblo sin cesar, para que ofrezca el dolor, un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol, haz el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos, que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se adviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor tuyo, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dadas gracias, le bendijo, compartió, y lo dio a sus discípulos y siendo. tome y coman todos de él porque esto es mi cuerpo y será entregado por ustedes del mismo modo acabada la escena tomó el cáliz dando gracias a Dios y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre del llán que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en un colmo en la acción mía la acción mía y este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar el plato memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su alma de la resurrección en el cielo mientras esperamos su vida gloriosa te ofrecemos te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmunación que existe devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llénese su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en la ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo santo José los esposos y los mártires San Miguel y todos los santos por cuya intercesión confiamos en tener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de la reconciliación traiga la paz y la salvación en el mundo entero confirma la fe y la caridad a tu iglesia peregrina a la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Bispo Lás al orden Episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo prohibido por ti a ti en los deseos y súplicas de esta familia que has congregado tu presencia reúne en torno a ti Padre y Señor Dios a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron tu amistad reciba a su torreño donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu nombre por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los días por Cristo con él y en él a ti Dios Padre impotente dignidad del Espíritu Santo todo amor y toda gloria por los hijos de los hijos Amén fieles a la récord de la Señor de Salvador y siguiendo su divina enseñanza os atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venganos hoy en tu reino hágase tu voluntad en la tierra de la colonización danos hoy nuestro pan de cada día perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males y concedernos la paz en nuestros días Padre que ayudados por misericordia vivamos siempre libres sin pecado y protegidos de toda pervación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesús tú y su reino tú y poder y la gloria por siempre Señor Jesús lo que dijiste a vos la paz déjeme paz no tengas en cuenta vuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme tu palabra concedale la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos danos la paz danos la paz danos 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 la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados al escenario Señor yo soy digno de quien entre en mi casa pero una palabra tuya pasará para esta la paz y la paz y la paz la paz Gracias. 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 Que seas más. La parte. Amén. Gente. Dos. Oremos. Concédenos Señor Jesucristo Disfrutar eternamente Del gozo de tu divinidad Que ahora pregustamos En la comunión de tu cuerpo y de tu sangre Tú que digas reina Por los siglos de los siglos Amén Hermanos otra vez Los extraño mucho Los quiero ver acá Tan pronto como se pueda Los quiero mucho Que el Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén La vista terminada podría ir en paz Damos gracias a Dios Gracias por ver el video